Y no sé si recuerdan los que estudiaron el domingo pasado que pudimos mirar que para que nosotros nos pudiéramos salvar teníamos que ser rescatados por un pariente cercano. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Es decir, nuestro pariente cercano debería ser otro humano. Y la Biblia dice, hace un pequeño recordar, es que Dios vino desde los cielos a la tierra a ver si al menos había uno solo. ¿Y qué dice la Biblia? Que no, halló a nadie. Todos nos habíamos corrompido, todos nos habíamos convertido en pecadores. Entonces Dios, sabiendo que no podíamos ser rescatados por ningún otro ser humano, Dios dijo en Isaías capítulo 35, versículo 4, decídalo de corazón abocado, esforzado, no temáis, es aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios dijo, los hombres por sí mismos no se pueden salvar, yo mismo voy a ir a salvarlos. Pero frente a esa postura de Dios, se presentaba una dificultad, ¿cuál era la dificultad? Que Dios en su naturaleza divina, Dios es espíritu y Dios es eterno. Entonces, Él como eterno y como espíritu, no podía morir por nosotros porque Dios nunca muere. ¿Estamos de acuerdo o no? Dios nunca muere. Y Dios en su naturaleza divina, ese espíritu, es decir, que Dios no tenía cuerpo. Entonces, aún un espíritu no se puede sacrificar, no puede morir. Entonces, Dios dijo, yo mismo te hablo, estaré presente. Entonces, Dios, por medio del profeta Isaías, y de eso quiero comenzar el domingo hoy a partir de hoy, creo que ahí quedamos el domingo pasado. Entonces, ¿cómo hizo Dios para ejecutar el plan de la redención, el plan de la salvación de los seres humanos? Si Él era espíritu y no podía morir porque un espíritu no muere. Si Él es eterno y no muere, y si es espíritu y no tiene cuerpo, entonces Dios se hizo, hermanos, a un cuerpo. Y entonces, ayer nos encontramos en el libro del profeta Jeremías, perdón, Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará qué? Por tanto, acuérdense que hay palabras claves. Ponle la palabra clave ahí. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emanuel. Emanuel. Eso lo dijo el Señor por boca del profeta Isaías aproximadamente cuatrocientos años antes del nacimiento de Jesús. Por eso, Isaías habla, en este término, habla proféticamente. ¿Qué quiere decir proféticamente? Que hablaba de algo que iba a suceder. Todavía no había sucedido, pero iba a suceder. Entonces, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La palabra Emanuel tiene una traducción. Y la palabra Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, lo que está diciendo ahí el Señor, por tanto, el Señor mismo os dará señal que aquí va a venir concebirá. ¿Qué es concebir? Hermano, es quedar embarazada o quedar encinta, como se decían antes. Las personas mayores quedó encinta o está embarazada. una Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Y ese hijo se llamará Emanuel que quiere decir Dios mismo, Dios eterno, Dios espíritu, Dios único con nosotros. Porque, hermano, Dios no dice cosas por decir. Todo lo que Dios dijo se cumple. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios dijo se cumple. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, de ahí miramos la forma. Dios dijo, yo mismo lo voy a ir a salvar, yo mismo estaré presente, pero ahí ya Dios comienza a revelar su plan de la redención. ¿Cómo va a ser ese plan? Que una Virgen va a conseguir va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo y ese hijo será el mismo Dios con nosotros. ¿Estamos bien o no? Luego, en Isaías, capítulo 9, versículo 6, hay otra profecía. porque un niño nos ha nacido hijo nos ha estado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre almirado, consejero, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz. es decir, ahora el profeta de Isaías está revelando por el Espíritu Santo que ese niño que esa mujer va a traer al mundo porque va a concibir una vida y ese niño del cual habla el profeta dice que ese niño que nos que nos ha nacido, que nos ha estado como hijo se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz. Es decir, hermanos, el profeta está revelando que ese niño que va a nacer será el mismo Dios fuerte, el mismo padre eterno y el mismo príncipe de paz. Entonces vamos entendiendo que ese niño que iba a nacer como nacen todos los humanos era el mismo Dios eterno. ¿Sí han dicho la vida? Era el mismo padre eterno y era el mismo Dios fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! De tal manera entonces que el apóstol Pablo confirmando las profecías de Isaías dice de la siguiente manera primera carta del apóstol Pablo de Montreo capítulo 3 versículo 16 e indiscutiblemente eso quiere decir que no tiene ¿qué? Discusión Discusión eso no tiene discusión es algo muy claro lo que trata de decir el apóstol Pablo e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne ¿Sí lo ve usted hermanos hasta mañana? ¿Sí? ¿Sí? Y es importante lo que dice el apóstol Pablo porque es hermanos la inspiración que tiene Pablo por el Espíritu Santo para decir que ese Dios que dijo allá en Isaías 35 4 porque yo mismo que hablo estaré presente hermanos Pablo tiene la revelación y dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad ese Dios único ese Dios verdadero ese Dios que es uno se manifestó en carne por eso nosotros hermanos como iglesia del Señor Jesucristo estamos convencidos que Jesucristo no es la segunda persona de la deidad nosotros no creemos que haya alguien superior a Jesús nosotros creemos que Jesús es el único Dios verdadero pero es ese Dios que se vistió de humanidad para poder venir a salvarnos si Dios no se hubiera manifestado en carne no habría salvación para los seres humanos porque para nosotros poder alcanzar la salvación se necesitaba que alguien sin pecado muriera por nosotros eso es lo que la Biblia es lo que miramos que nadie podía revivir a otros sino un valiente cercano así que para nosotros poder salvarnos necesitábamos que un hombre de carne y hueso como fue Adán y Eva pudieran morir por nosotros pero la dificultad era hermanos que todos los seres humanos apenas pierden la inocencia y entran en el estado de conciencia se convierte en el que el pecador así que estábamos condenados a ir a la perdición a la condenación pero apareció la escena en el que dijo yo mismo que hablo estaré presente y nos mostró entonces que él iba a tomar una mujer virgen en este caso todos conocen de cual mujer habla la virgen de la virgen maría entre otras cosas yo quiero decirle algo a ustedes hermanos la virgen habla únicamente de la virgen maría eso que la virgen de la magdalena que la virgen del socorro eso es un invento y que la virgen morena y que la virgen blanca y que la que no es un no existe quiero decirle todas las mujeres nacen en una condición de virginidad si todas las mujeres que no han conocido varón son que virgen entonces maría de la biblia la menciona que resalta que era una mujer no había conocido varón no había estado con un hombre no había tenido relaciones sexuales y a ella la escogió Dios por eso dice una virgen conciliar tenía que ser una virgen una mujer pura una mujer que no había conocido varón que tuviera un estado de pureza y entonces Dios que dijo que nos iba a salvar Dios se organizó el plan de la redención y digo allá por boca del profeta una virgen conciliar y se llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con vosotros o Dios con nosotros es una virgen conciliar y nacerá un niño y nos será dado como hijo y ese niño será el mismo Dios fuerte será el mismo padre eterno será el mismo príncipe de paz es decir será el único Dios pero con un vestido de humanidad para que estando en la condición de hombre pudiera que morir así por nosotros por eso el libro a los filipenses o la carta mejor a los filipenses el capítulo 2 dice la biblia haya pues en vosotros este sentido yo también en Cristo Jesús el cual siendo por naturaleza Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo para qué para que hoy esta mañana aquí en el lugar de palmeras y en muchos lugares del mundo haya una iglesia redimida por la sangre que es el derramado del calvario ese es el resultado de la obra de la intervención de los hombres y la gloria a Dios vamos bien o tienen alguna duda vamos bien entonces estamos mirando que esa profecía que Dios mismo en el no salvará tuvo un cumplimiento y el Señor lo había anunciado en el profeta por medio del profeta Isaías y luego Pablo dice que indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad Dios fue manifestado en carne ahora miremos cómo sucedió entonces esa obra o esa es milagro porque hermanos es un milagro que ocurrió sobre la manifestación de Dios en carne vamos a leer evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 18 hasta 25 dice así la palabra del Señor el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes y re la palabra desposada quiere decir que estaba comprometida bueno a un ejemplo clarito como mi hija este padre ya está casada por lo civil pero todavía no se ha unido a su padre pero la vida dice estaba desposada quiere decir que estaba comprometida con quien con José y eso tiene una connotación porque en el tiempo de Jesús los matrimonios funcionaban de esta manera de este rápidamente el muchacho pasaba por la aldea y miraba a el chabón y miraba por allá José pasó y miró a María María está bonita me gusta María José fue yo le digo a sus padres sabes que de la familia tal hay una joven que a mi me gusta se llama María y sabe que hicieron los padres de una costumbre se iban a la casa de una María los padres de José con José y llegaban allá haciendo una celebración y decían es que nuestro hijo José quiere formalizar un matrimonio con tu hija María si la muchacha aceptaba y los padres aceptaban porque era muy importante la decisión de los padres entonces si se llegaba a ese acuerdo y estaban todos unánimos en el mismo propósito entonces ella quedaba comprometida eso le pasó a María quedó que desposara con José quedó comprometida con José pero no estaba casados José en la costumbre judía tenía que ir a trabajar primero y tenía que ir a buscar una casa primero para que cuando ya tuviera casa ahí si se podía casar porque tenía donde llevarse a su esposa se parece a la lujita no 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 así funcionaba por eso José dice la biblia estando desposar a María y su madre con José antes que se dudase se halló que había concebido de quién del Espíritu santo imagínese usted esa escena José se va pero contento ya tengo la esposa lista me falta ir a trabajar voy a organizar la casa y trabaja mismo allá viene para hacerle la casita y cuando llega contento con la noticia que ya tiene la casa para celebrar el matrimonio se encuentra que María está embarazada o en cualquiera después de abajo hasta yo si hay lo que había concebido el Espíritu santo verso 19 José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente José hubiera hecho escándalo ¿sabe qué le le ha pasado María? la hubiera apedreado porque esa era la costumbre por eso dice José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente verso 20 y pensando en esto he aquí un alguien del señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no tenga recibir a María tu mujer porque lo que en ella es enrebrado de la espina santo es en otras palabras el ángel le dijo no no pienses que María te fui fiel ella no ha conocido a don lo que pasa es que lo que en ella está ese bebé que se está formando en su vientre es la obra del Espíritu Santo verso 21 y dará a Dios un hijo y llamará su nombre como Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados verso 22 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo de aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros verso 24 y despertando José el sueño hizo como el ángel que el Señor le había mandado y recibió a que a su mujer verso 25 pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús ese término y no la conoció quiere decir hermanos no tuvo con relaciones sexuales no es de conocer cómo estás porque se conocían de toda la vida ya estaban comprometidos para matrimonio cuando David dice quien no la conoció lo que trata de decir es no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito es decir hasta que nació Jesús por eso hermanos después que la Virgen María dio a luz al Señor Jesucristo ella se unió normalmente en matrimonio con José porque es que la Virgen María y José no eran seres extraterrestres o por allá angelicales no eran un hombre y una mujer de carne y hueso común y corriente sólo que María fue usada por el Señor por el Dios Todopoderoso como un instrumento para él meterse en el ambiente de María y eso es un milagro glorioso porque usted y yo existimos esta mañana porque hubo una relación sexual entre papá y mamá y papá aportó el espermatozoide y la mamá aportó el óvulo y una fecundación y surgió ¿qué? la vida así existimos nosotros por eso le doy gracias a Dios a su papá y a su mamá que está aquí esta mañana si no voy a por él usted no estiraría pero en el caso del Señor Jesucristo fue diferente porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios hizo ¿qué? sombras sobre María es decir el Espíritu Santo de Dios vino y se metió en el vientre de María en el óvulo para poder tomar ¿qué? un cuerpo la Biblia dice por cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó ¿de qué? de lo mismo así que Dios que es Espíritu y que es eterno ahora se había metido en el vientre de María en ese óvulo de María para ahí meterse en el proceso natural de los seres humanos y poder tomar ¿qué? un cuerpo si me estoy haciendo entender o no mamá porque si usted dice no entiendo pregunte porque estamos en la Escuela Dominicana y le damos una explicación pero si se está entendiendo diga gloria a Dios gloria a Dios entonces ahí ya tenemos claro por medio de la palabra del Señor que ese Dios único que ese Espíritu que es eterno y que dijo que iba a venir a salvarnos Él entonces tomó un cuerpo para volverse nuestro pariente cercano y Él sí cumplía con el requisito de poder morir por nosotros porque Él era un hombre de carne y hueso recuerden por cuando los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo pero la gran diferencia del Señor Jesucristo con todos los seres humanos que han existido y que existimos y existirán la gran diferencia es que la Biblia dice que Él fue semejante en todos nosotros pero sí pecados ¿sí me podría entender? entonces Él vestido de hombre en esa condición de humanidad se hizo nuestro pariente cercano pero sí podía morir por nosotros porque Él aunque era nuestro pariente cercano era un humano de carne y hueso cumplía con el requisito Él sí no tenía pecados y por eso Juan el Bautista cuando lo vio venir Juan el Bautista inspirado por el Espíritu Santo dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús hermano es el mismo Dios eterno no es el mismo Dios Espíritu pero el Espíritu de hombre para podermos ir con nosotros en el futuro de la radio y muriendo con nosotros podemos rescatar de la condemnación que estaba ya listada sobre nosotros por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo aplausos así que Jesús el Señor ese niño hermano que nació allá en Belén en la ciudad de Tuega ¿qué es Tuega? nació en un lugar humilde una pecerera ¿sí sabe eso usted? ese ser tan humilde y tan sencillo llamado Jesús no era otro sino que el mismo Dios eterno el mismo Padre eterno pero ahora tenían ¿qué? un cuerpo para poder morir por nosotros por eso esto es importante lo que le voy a decir nosotros la iglesia del Señor creemos que Jesucristo el Dios manifestado en carne nosotros no creemos que Jesús sea la segunda persona de la deidad no nosotros miramos por la Biblia y los primeros textos hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Dios 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 se iba a conocer como único y como uno y ese Dios uno y único dijo que nos iba a salvar y por eso entonces Él se vistió de hombre para poder morir por nosotros así que cuando nosotros hablamos de Jesús Jesús hermano hay que entender y esto es importantísimo Jesús el Señor tenía la dos naturalezas era totalmente Dios y era totalmente ¿qué? hombre ¿si me estoy haciendo entender? totalmente hombre porque la Biblia dice que nació de una mujer y por cuanto los hombres participaron de carne y sangre y Él también participó de lo mismo es decir era un hombre como nosotros pero al mismo tiempo aunque era totalmente hombre también era totalmente Dios porque eso dice la Biblia la Biblia no dice que Jesús es una parte de Dios y yo quiero decir con mucho respeto sin ofender a nadie pero yo quiero decir que ese pensamiento que Jesús es una parte de Dios es un pensamiento antilítico y laboral así y sencillo porque la Biblia no dice que Jesús sea una parte de Dios por el contrario la Biblia es clara en decir que en Jesús habita toda la la plenitud y la deidad es decir todo lo que es Dios estaba en Jesús cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios vino a María e hizo sombra es decir se metió allá en el vientre en el en el útero de María para tomar un cuerpo no dice que una parte de Dios dice que el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo Dios porque la Biblia dice en San Juan 4 24 Dios es Espíritu entonces la Biblia no dice que una parte de Dios vino y se metió en el vientre de María lo que la Biblia dice es que ese Dios Espíritu ese Dios todopoderoso ese Dios único se metió en el vientre de María y algunos que no conocen a Dios dicen y si Dios se metió en el vientre de María quien se quedó en el cielo hermano eso es desconocer el poder de Dios porque la Biblia dice que el como Dios lo llena todo el está en el cielo en la tierra y en el mar el lo llena todo con el poder de su espíritu así que él estaba en el vientre de María en el cuerpo pero él estaba en el cielo y en todo el universo y en todo lo que existe porque él es Dios ¿cuánto dice gloria al Señor? entonces la Biblia dice que ese Dios todopoderoso se vistió de hombre para poder morir por nosotros entonces nosotros estamos convencidos que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios y hay un texto en la Biblia que yo quiero que usted se lo grave aquí es importantísimo es como el centro de la enseñanza que estamos dando ahorita aquí para que usted siempre lo tenga presente Isaías el capítulo cuarenta y tres y el verso diez vamos a ver vosotros sois ¿qué? mis testigos dice Dios y mi siervo que yo escogí ¿de quién está hablando ese siervo quién es? Jesús la humanidad de Dios porque Dios se hizo hombre recuerden que Filipenses el apóstol Pablo dice y estando en la condición de hombre se unió hasta lo sumo pero ahí dice que él se hizo ¿qué? cierto ¿si? ¿sí? 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 Isaías dice vosotros sois mis testigos como dice el Señor por boca de Isaías vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí hablando del Señor Jesucristo para que me conozcáis y creáis y entendáis ¿qué dice? que yo mismo soy oiga Jehová el Señor que es el nombre con el que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento está diciendo por boca del profeta Isaías hablando proféticamente vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí está hablando ese siervo se refiere a Jesús a esa manifestación de Dios en carne a esa humanidad a ese cuerpo que él tomó y mi siervo que yo escogí ¿para qué? para que me conozcáis hermanos por eso Juan por eso el escritor de Evangelio Juan en el capítulo 14 dice que había un hombre llamado Felipe un discípulo que andaba con Jesús y le dijo al Señor Señor solo te quiero hacer una pregunta y ya con esa pregunta me basta y el Señor le dijo dime ¿qué quieres saber? y el hombre le dijo Felipe el Señor muéstame al Padre y me basta porque Felipe también creía que el Padre era uno y que Jesús era otro pero el Señor le dice Felipe tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre y aquí el Señor dice para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy el que ve a Jesús hermano el que recibe a Jesús el que cree en Jesús el que adora a Jesús está adorando creyendo y recibiendo al único Dios que existe porque Jesucristo es el verdadero Dios que me va a ir para que me conozcáis y entendáis y creáis que yo mismo soy antes de mí fue formado Dios y los leales fue de mí verso 11 dice yo 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 va y fuera de mí no hay quien salve así que el profeta Isaías está diciendo que ese niño que iban a ser que iban a poder por nombre Jesús que se iba a desarrollar como un hombre natural porque él fue niño luego fue adolescente luego fue joven y murió a los cuantos años murió a los 33 años se desarrolló normalmente como un hombre porque él estaba en la condición de hombre normal natural hermano pero ese siervo ese hombre que vino a ser el siervo de Dios ¿por qué el siervo? porque él dijo yo no he venido para ser servido sino para servir para entregar mi vida por los hombres por la humanidad y entonces el señor está diciendo ese siervo ese hombre que ustedes van a conocer ese personaje que le van a poner por nombre Jesús ustedes tienen que entender que soy yo mismo no es otro no es el segundo no es el tercero soy yo mismo pero que me vestí de hombre para poderlos salvar hermano era grave es eso la única razón por la cual Dios decidió vestirse de humanidad es porque Dios lo amaba mucho a usted y Dios me amaba mucho a mí y él sabía que la única forma de salvarnos es que él muriera por nuestros pecados por eso cuando uno mira la obra de la redención ¿saben qué quiere decir redención? rescatar revivir comprar cuando uno mira la obra de la redención hermano uno se queda avisionado la redención que Dios hizo con la humanidad es el plan perfecto de Dios es hermosísimo ver todo lo que Dios hizo ¿saben para qué? para que usted esta mañana estuviera sentado aquí diciendo yo soy lavado por la sangre que es como la ayuda del calendario yo soy multiplicado por la obra de Cristo en el calendario yo soy vestido de Cristo porque él me perdonó y me limpió de su sangre y me limpió para que podamos entrar el reino de los hijos de sus hermanos y les hizo muy linda la obra de la redención cuando dice gloria a Dios yo no quiero correr hermanos con el tiempo y yo les digo a ustedes esta enseñanza nos va a tomar bastante tiempo pero la idea es que aquí salgamos más convencidos todos los días que oigamos la palabra hermanos que estamos en el verdadero que podamos decir como dijo un día Pedro aquí iremos si solo tú pierdes su palabra de vida eterno hermanos nosotros hemos llegado por la pura gracia de Dios a la iglesia del Señor dice amén cuando dice gloria a Señor entonces para que me conozcáis y entendáis y creáis que yo mismo soy Jesús es el mismo Jehová amén Jehová es el nombre con el cual Dios se dio a conocer en el antiguo estamento Jesús es el nombre con el cual Dios se dio a conocer en esta dispensación llamada la gracia amén y salidas capítulo 52 el verso 6 dice algo así por tanto mi pueblo sabrá que mi nombre quiere decir que habla de que íbamos a conocer un nombre diferente al nombre de Jehová por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por exactos en aquel día porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente ahora evangelio según San Mateo capítulo 1 verso 20 creo verso 21 y darán un hijo le dijo el ángel a José y darán un hijo o María y llamará su nombre como Jesús ver hermanos el nombre de Jesús no se lo buscó María y José ay que nombre le ponemos no Palito Pepito Carlitos no como llama el abuelo y como algunos hacen que le conjugan los nombres y además tenemos que ver ahí si si alguno le da por ese experimento imagínense usted yo molesto a amigo Santiago porque porque mi familia bueno mi hermano le puso al hijo Tío porque el tío y la esposa mira el tío el otro le puso por allá otro nombre es una cosa rara y yo le dije a mi hijo nosotros molestamos cuando la se dio mi hija ¿qué nombre le ponemos? bueno digamos el nombre mío o el de mi esposa que es amigo que haría a limón no 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 le vamos a poner a ser niño a limón hermanos no María y José no buscarte el nombre ellos el nombre y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Isaías dijo mi pueblo sabrá mi nombre y el ángel le dijo a José el nombre que le tienes que poner es Jesús porque Jesús significa salvación Jehová significa salvación y Dios en el Antiguo Testamento es Jehová salva pero Jesús quiere decir Jesús salva Jesús salvador porque él no ha cambiado él es el único salvador desde el principio hasta el fin así que usted y yo estamos convencidos esta mañana hermanos que esto que está escrito en la Biblia y esta doctrina que tenemos no es el invento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no, no, no esto que nosotros predicamos y enseñamos y creemos es lo que Dios ha establecido en la Palabra y yo no sé usted pero yo me siento muy bendecido de parte de Dios de haber tenido esta revelación de parte de Dios que bonito es haber conocido así que Jehová es el nombre de Dios el único Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento por eso usted mira el Nuevo Testamento las cartas paulinas todo ya no se habla de Jehová sino de qué Jesús Jehová digo yo yo Jehová y fuera de mí no hay qué me salve lo leíamos ahorita Isaías 43 ¿no es cierto? por favor ponga la letra del barrio de Juan Luis Isaías 43 yo yo Jehová y fuera de mí no hay qué salve pero Hechos el capítulo 4 y el versículo 12 dice esto Hechos capítulo 4 versículo 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿en cuál nombre? en el nombre de Jesús por eso nosotros no nos bautizamos en el nombre de Jehová porque ese fue el nombre de Dios en el Antiguo Testamento nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo porque es el nombre del Dios único por el cual se dio a conocer a nosotros en el tiempo en que estamos en el día de la gracia de Dios no nos es tan fácil claro para que viene la revelación pero quiera Dios que esta mañana usted amigo hermano que esté aquí reciba la revelación por el Espíritu Santo de vivir en Jesús porque Dios lo que yo estoy predicando aquí no es porque Dios sea selectivo no Dios esta mañana está enviando esta palabra así como la está enviando y todas las enseñanzas que he venido dando y que voy a seguir dando hasta terminar este tema hermano es porque Dios quiere los que tenemos esta doctrina y la tenemos ya clara hermano nos afirmemos más en nuestra fe y los que tienen dudas les sean resumentas y los que no han conocido conocen esta verdad gloriosa y cual es esta verdad que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida que es cuanto dicen gloria a Dios le doy un aplauso al Señor bueno son las 11 y 35 ¿tienen usted ahí o? si está atrasado 11 y 35 yo no quiero correr aquí tengo los textos para pero si me adelanto correr no quiero entonces quisiera de darnos entonces para el próximo domingo ¿les parece? para que usted tenga tiempo de ir a terminar de preparar el almuerzo si me tiene que ir preparar pero uno dice no yo voy a sacar las cosas a comer afuera pero que se abre para no salir al patio y está afuera si alguno dice eso pero hermanos vamos a dejarlo hasta ahí el próximo domingo si el Señor no ha venido vamos a hablar entonces a hablar de continuidad a este último punto que estaba tocando Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento y aquí tengo todas las citas bíblicas para mostrarle que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento y luego que terminemos esta parte le voy a adelantarlo vamos a hablar entonces a desarrollar el tema porque la Biblia habla del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque nosotros no negamos lo que la Biblia dice la Biblia habla del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿cierto que sí? algunos por allá y hermano es que cuando me hablan del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo sé que el Espíritu es Dios pero no sé cómo explicarlo pues es importante que usted venga y aprenda para que usted ¿qué? pueda explicarle a la Biblia Amén le vamos a dar gracias a Dios hasta mañana voy a invitarle esta gente